Hola, ¿qué tal? Soy Juan Manuel Casanueva y en esta sesión vamos a hablar sobre cómo utilizar datos en diferentes narrativas en contexto periodístico. Vamos a abarcar tres consideraciones que consideramos muy importantes para tomar decisiones sobre cómo podemos contar esas historias que vienen como resultado de nuestro trabajo con datos. Y ya pues pues, una de las primeras reflexiones tiene que ser justamente identificar el grado de especialización en los temas que estamos trabajando de las audiencias a las que estamos dirigiéndoles nuestro trabajo. ¿Qué tanto conoce y sabe de ese tema esa audiencia? Muchas veces contamos con el gran error de tratar de considerar a esas audiencias como si fueran especialistas tal cual con nosotros. Y este cuadro que relata justamente un ciclo del consumo de los datos, pues nos permite identificar que básicamente esa información fuente, los datos mismos, lo podemos identificar como tablas, los archivos o inclusive espacios donde se puede uno filtrar y analizar la data per se, pues son básicamente para usuarios muy especializados que serían en esta analogía el chef o quienes pueden preparar con esos ingredientes algo que pueda ser consumible. Y en este caso periodistas, especialistas, organizaciones de sociedad civil muchas veces tenemos la tarea de llevar esos ingredientes, esos datos hacia información consumible que una vez que se empaqueta de una manera adecuada puede ser justamente consumida por ese usuario lector o lectora final. La clave aquí, más allá de la complejidad que pueda traer hacer una torta o un pastel, está en que esa presentación no solamente sea atractiva y se vea justamente apetitosa, sino que también lleve a que el usuario pueda comprender y pueda generar este conocimiento de acuerdo a esa información, algo que no podría ser dado su falta de especialización directamente con esas bases de datos o las APIs a las que se esté refiriendo cada uno de los temas. El siguiente aspecto que tiene que ver con el grado de especialización tiene que ver con el valor justamente de los datos para los diferentes tipos de usuarios. Vemos que, como ya mencionamos, los usuarios más especializados pueden ser muy felices y es más, hasta demandamos el acceso directo a esas bases de datos, a esos archivos. Inclusive si hay plataformas interactivas que nos permiten hacer filtros, especies de tablas dinámicas, simuladores, podemos generar mucho valor de esa información. No obstante, a medida que nos descontextualizamos y estamos menos especializados en estas temáticas y en esta información, pues es necesario que alguien más, y en este caso podemos ser nosotros, en el contexto periodístico, le dé justamente el sentido a estos datos a través de visualizaciones o historias. Entonces, a medida que estamos narrando historias o explicando fenómenos basados en datos que son para usuarios menos especializados, pues tendremos que hacerlo mucho más explícito y llevarles a través de diferentes historias, a través de cuestiones mucho más básicas, conceptuales y testimoniales para que esos datos cobren el valor necesario que queremos de ellos. El segundo tema que nos gustaría enfocar muchas veces en nuestros procesos previos a contar historias basadas en datos es también cómo podemos dosificar la información. El siguiente esquema, pues está más enfocado para cuestiones de activismo, pero nos sirve justamente para identificar qué tipo de formatos pueden servir entre los objetivos que se tienen de comprensión y de impacto sobre ciertos usuarios. Por ejemplo, una regla básica a la hora de narrar es que si se quiere que alguien entienda cierta idea, cierto concepto, se tienen que utilizar formatos sencillos. Una gráfica con, si acaso, dos variables, una imagen representativa del mensaje que queremos llevar. Si vamos a utilizar infografías deben de ser lo más sencillas y simples posibles con un mensaje posiblemente. Y muchas veces esas infografías deberían posiblemente ser hasta útiles en redes sociales justamente por su sencillez y porque solamente llevan un concepto, una idea, un mensaje claro de entender. Posteriormente, si esas ideas y esos conceptos son comprendidos por nuestros usuarios, podemos llegar a explicar conceptos y fenómenos mucho más complejos. Y aquí estamos hablando de explicar a través de mapas, nos pueden servir las animaciones o un proceso de infografías más complejas en donde ponemos diferentes formas de representación. No solamente cifras, sino podemos explicar con algunos textos sintéticos o inclusive llevar diagramas para justamente llevar de la mano a nuestro usuario para que entiende lo que esté sucediendo. Y por último, asociado a los usuarios más especializados a nivel temático, a nivel de manejo de datos, les podemos brindar espacios para que exploren por sí mismos y mismas esta información. En donde puedan llegar a conclusiones y puedan construir su propio entendimiento con base en muchos de estos espacios y datos. Por ejemplo, ahí es donde vienen a ser relevantes visualizaciones complejas con diferentes puntos de entrada y puntos de partida, infografías interactivas. Por ejemplo, bases de datos dinámicas con filtros o donde uno puede identificar justamente la gráfica, cómo va expresando cierto tipo de comportamiento de datos. Y solamente estos usuarios especializados son quienes ya tienen tanto los conceptos como el contexto de la situación, del tema, como para darle conclusiones a estos datos. Muchas veces, por más atractivos y sofisticados que sean estos espacios, quienes exploran esa información, si no tienen la noción mínima, los conceptos y un contexto de cuál es la temática de la que los datos están tratando, muchas veces no estarán llegando a las conclusiones que posiblemente podrían aprovechar al máximo de esa misma información. Aquí tenemos un primer ejemplo, algo sencillo, un mismo concepto a través de una infografía, en donde si bien a nivel de datos podría estar representada por cada una de estas tazas como una gráfica de torta o de pie, pues muchas veces aquí lo tenemos de una manera clara en donde se identifican las proporciones de los diferentes ingredientes, de los diferentes tipos de café. Más claro, básicamente no podría estar. Tenemos ahora un ejemplo de una infografía que muestra justamente qué le pasaría a las ciudades de acuerdo al incremento del nivel del mar, un metro, dos metros, dependiendo del tiempo, de acuerdo a la información que se tiene pronosticada del impacto del cambio climático. En este caso, esta es una forma interesante de saber qué es lo que sucederá, cuáles son las consecuencias del cambio climático a medida que el nivel del mar aumenta y hay ciertas ciudades que, como podemos ver claramente, como Venecia, Los Ángeles o Ámsterdam, quedarían totalmente bajo el agua en menos de 200 años. Esto no es la información per se, las bases de datos, no es un modelo dinámico, no tenemos todas las ciudades, pero es suficientemente representativo para entender el fenómeno y en este caso también el impacto de algo tan muchas veces analíticamente complejo como puede ser el cambio climático y el aumento de los niveles del mar en el planeta. Y por último, vamos con un ejemplo más periodístico en este caso sobre las carreras. Y ahí lo que permite es que el usuario explore justamente cuáles son los diferentes rangos salariales y los niveles de desempleo que diferentes tipos de carreras podemos ver. Entonces tenemos, por ejemplo, artes del lado más izquierdo, tenemos las carreras de ciencias sociales en medio y tenemos las carreras relacionadas con ingenierías del lado derecho. Y ahí en la parte más dinámica uno puede justamente identificar de acuerdo a este tipo de carreras, seguramente las más asociadas a esta persona, a este usuario, justamente le compararás entre sí. Si bien no es del todo complejo, porque básicamente las variables son bastante comprensibles, sí tienen un momento en donde el usuario tiene que sentarse y entender justamente cómo navegar y cómo hacer las conclusiones de acuerdo a esta información. No estamos hablando tampoco de un ejemplo en donde estemos haciendo alto uso de ciertos conocimientos previos, como por ejemplo lo podría demandar un simulador presupuestario de un país o una ciudad. Vamos a nuestro tercer punto y estaremos viendo algunos ejemplos latinoamericanos de narrativas basadas en datos, en donde vemos cómo seleccionar justamente las diferentes herramientas, las diferentes formas o gráficos, para justamente poder hacer que esos datos resuenen de la manera más fuerte posible. Algo que no vamos a abordar en detalle en esta sesión, pero es importante y hay referencias para ello, es que si vamos a estar trabajando con datos tenemos que tener mucho conocimiento sobre exactamente para qué nos sirven cada una de estas gráficas. Esto ha sido muy estudiado, muy elaborado y pues no tenemos muchas veces que inventar el agua tibia, simplemente identificar cuáles son los roles para cada una de las diferentes gráficas que tenemos en nuestros programas más cotidianos, desde el mismo PowerPoint hasta inclusive todas las hojas de cálculo o procesadores de datos que tenemos están a nuestra disposición. El punto es que sepamos identificar qué gráfica nos ayuda a comunicar qué tipo de cosas. Y hay cuatro elementos básicos que esta infografía clásica del uso de gráficas nos dice. ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Quieres que la gente compara, que tu usuario compare entre diferentes variables, situaciones, contextos? ¿Quieres ver cómo se comporta la información a través del tiempo? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se compone justamente esta información? Si es a nivel de proporciones o áreas. O inclusive, ¿cuál es la relación entre diferentes variables? Y para esto hay gráficas clásicas que nos permiten llevar a ello las conclusiones del usuario. Hoy en día, tenemos a la mano herramientas que nos permiten mezclar justamente gráficas y también este texto, pero también muchos otros tipos de información gráfica. Y estamos hablando de infográficos, en donde podemos utilizar herramientas clásicas, como un flujo de proceso, texto, inclusive mapas, y mezclar justamente, como estamos viendo, tanto imágenes como diferentes tipos de gráficas. Esto, a nivel básico, nos permite ir contando o poniendo elementos clave de una historia para justamente argumentar o para ir construyendo muchos de los elementos que hacen más fuerte y poderosa nuestra historia. Vamos con algo muy interesante. Muchas veces cuando contamos historias no puede ser totalmente plano. Y muchas veces un usuario no va a distinguir entre pequeños detalles, por ejemplo, a nivel de porcentajes. Las cifras suelen ser fáciles de olvidar. Y muchas veces, por más que necesitemos ser técnicamente precisos o precisas, es muchas veces útil identificar cuándo podemos poner un poquito más a alguna gráfica o algún dato para que resuene en la audiencia. Y este es un ejemplo un poquito más exagerado. Si vemos esta obra, que en este caso es una obra artística, cada punto rojo es un niño de 14 años en China que trabaja, y cada punto amarillo es un niño de 14 años que estudia en este mismo país. Y la representación aquí, que podría ser un porcentaje obviamente mucho más elevado para los niños de 14 años que trabajan y no estudian en China, que son los puntos rojos, pues en vez de ser representado en una gráfica de torta, por ejemplo, estamos viendo que tiene un peso mucho más simbólico para justamente generar un impacto. Si bien no es técnicamente perfecta o correcta, el punto aquí es, y nos podemos auxiliar de estas tecnicidades y precisiones a través de, por ejemplo, texto, pero el punto aquí es generar un impacto en el usuario final. Muchas veces se ha estado jugando con diferentes proporciones. Y aquí estamos otra vez explorando este dilema entre lo exacto y el impacto que queremos crear en nuestros usuarios. Una organización social argentina, CIPEC, estuvo explorando hace algunos años con la transformación de mapas de acuerdo a diferentes indicadores socioeconómicos. Entonces, el mapa se estaba distorsionando de acuerdo a la información. Por lo tanto, se veía más grande donde había cierta tasa, por ejemplo, desarrollo económico o desarrollo social, en comparación a lo que uno está acostumbrado a ver en un mapa tradicional de Argentina. Entonces, aquí, una vez más, estamos hablando de cómo transformamos eso para generar impacto, aunque en este caso, obviamente, geográficamente no es lo más, no es preciso en lo absoluto. Lo que sí estamos muy claros es que el cerebro humano automáticamente contrasta y compara. Muchas veces, algunas imágenes visuales, como en este caso los mapas, sirven para ir estableciendo un comparativo. Y estos dos ejemplos nos son muy útiles para identificar cómo es que cierto contexto ha evolucionado a través del tiempo. Tenemos del lado izquierdo el contexto palestino e Israel desde 1946, en donde en verde tenemos el territorio palestino y en blanco el Estado de Israel. Y en 47 al 67 vemos justamente cómo cambian drásticamente las proporciones de tierra por parte del Estado de Israel y que eventualmente para 2010 se notan la reducción total y aislamiento del Estado palestino en los puntos verdes que apenas siguen siendo visibles en esta infografía. Entonces, es fácil comparar a través del tiempo qué es lo que ha sucedido aquí. Del lado más activista también tenemos un ejemplo muy, muy cotidiano que se estuvo utilizando en la defensa del medio ambiente en México, en donde se ve en oscuro el bosque de la primavera y la ciudad de Guadalajara en rojo a través del siglo XX, 1980 y por último ya en proporciones muy similares y muy reducidas en materia del bosque a finales del siglo XX. Entonces vemos cómo el cerebro fácilmente llega a conclusiones si es que un contraste o comparación es fácilmente identificable. En un contexto más periodístico vemos que un reciente trabajo de la nación data pues identifica en este caso no tiempo, pero sí diferentes espacios. Entonces tenemos diferentes lugares de una cuenca y cuál es el impacto que esto está teniendo en este caso dependiendo del nivel tóxico o del nivel de oxígeno del agua en el medio ambiente, en particular los peces en esta cuenca. Entonces podemos ir comparando y nos permite justamente en este caso la exploración a través de diferentes espacios poder hacer esta comparación entre cierto espacio y otro en relación a cuál es el impacto medioambiental que el nivel de oxígeno en el agua está teniendo en estos lugares. Y por último es muy importante identificar que muchas veces nuestros usuarios menos especializados sí necesitan ser guiados de una manera muy, muy, muy concreta y muy general muchas veces sobre los fenómenos que estamos explicando. El hecho de poder llegar a conclusiones específicas de vez en cuando puede perderles y muchas veces es mejor llevarles de lo general a lo particular. Mapas como este en donde se puede ver el flujo del crimen organizado en el mundo a nivel general y si uno sabe las particulares pues estaríamos diciendo que esto es demasiado amplio y general. Pero podemos identificar como usuarios no especializados en este tema a grandes rasgos cómo es que se comporta el crimen organizado a lo largo del mundo y si tuviéramos una herramienta interactiva pues podríamos ir ya más a detalle en donde se pueden ir explicando cada uno de estas regiones o cada uno de estos tipos de este crimen organizado justamente a detalle en un segundo nivel de explicación. Y por último, y eso simplemente para poner una nota más musical a la sesión es que a fin de cuentas cuando estamos creando alguna interfaz en donde queremos que nuestro usuario llegue a comprender cierto fenómeno los datos nos tienen que servir como elementos para generar una composición y guiarlos a través de cierta historia y cierto flujo. Muchas de las grandes reflexiones que tenemos hoy en día cuando manejamos datos en contexto de contar historias nos lleva a una gran pregunta que es ¿Cuál es el rol de cada uno de estos datos? Cada una de estas gráficas, cada una de estas cifras, porcentajes en tu historia. Criticamos muchas veces el uso básicamente indiscriminado o sin intención de cifras y gráficas en donde muchas veces no hay ni siquiera relación entre una historia o un testimonio o una fotografía o un video y la información que está muchas veces plasmándose en una nota y muchas veces el reto que tenemos todos los días es identificar ese rol y ahorita vamos a explicar algunos de estos roles a través de casos latinoamericanos. Por ejemplo, un rol de los datos puede ser el contextualizar una historia posiblemente estamos narrando una problemática, una situación, una historia de una persona y es importante que ciertas cifras nos puedan decir justamente cuál es el contexto en donde esta persona a la que podemos inclusive tener su testimonio, sus retratos, su perspectiva de vida pues está insertada en el contexto entonces podemos justamente enmarcar la historia a través de los datos de una manera general es decir, esta persona vive en un espacio o con condiciones que son las de este país o esta ciudad y a nivel estadístico son las siguientes y podemos justamente fortalecer esa historia de esta manera muchas veces también los datos sirven como argumentos y son los argumentos que guían o muchas veces desatan las historias pero tenemos que hacerlos evidentes tienen que ser justamente esos datos no solamente una gráfica perdida sino que tiene que estar explicado e interdependiente con los textos con las historias que se están narrando en un espacio, en una interfaz, en un reportaje por este caso, este reportaje sobre eficiencia hidroeléctrica en Brasil hace muy evidente que por ejemplo aquí está la excepción si uno compara y contrasta vemos que un espacio de agua que es Belomonte tiene muy poquita superficie de agua en comparación a otras pero tiene un alto rendimiento energético y a través de la historia uno va entendiendo más y se le va explicando justamente cuáles son las características no solamente de este rendimiento hidroeléctrico sino también del contexto y por qué esto se está dando ahí a diferencia de otros espacios que podrían posiblemente o potencialmente ser mucho más efectivos a nivel de generación de electricidad los datos también nos sirven para explicar un fenómeno y este proyecto que se llama Geografía del Delito del Tiempo en Colombia nos permite justamente identificar variables generales y muchas veces tomar toda la data estadística para en este caso explicar lo que podrían ser los delitos y cuál es el fenómeno de los delitos en el país estamos hablando de hurtos, de lesiones personales, de homicidios y lo interesante aquí de estos proyectos es que no solamente hay una explicación y los periodistas nos están llegando a las conclusiones a las cuales ellos llegaron a través de los datos y de investigar mucho más profundamente y verificar la información relacionada con el tema sino que uno puede ir también explorando a través de gráficos interactivos como en este caso la proporción de hurtos y de dónde se están generando o la línea de tiempo de a qué hora han ido surgiendo diferentes lesiones o agresiones en el contexto colombiano pues uno puede no solamente leer las historias tener ese contexto verificado por parte de los periodistas pero sí también explorar justamente ese tipo de espacios el grande reto cuando tenemos tantos elementos es pues saber que nuestros usuarios van a llegar por diferentes puntos de entrada muchas veces si tenemos una visualización muy atractiva van a llegar directamente ahí y será importante engancharles para que lean muchas de las justificaciones e historias detrás o puede ser justamente lo opuesto el cómo establecer ese guía pues muchas veces es complejo y un proyecto de la Nación Data en Argentina que se llama SOS Reachuelo en el que ya identificamos algunos de los elementos a nivel de comparación de niveles de oxígeno en el agua pues justamente maneja este tipo de mezcla de incentivos y de sustentos para explicar una situación que en muchos casos es complejo y este proyecto nos gusta mucho porque no solamente tiene espacios muy analíticos donde identifica por ejemplo cuáles son las zonas más contaminadas de una cuenca o cuál es el impacto que se está teniendo por parte de enfermedades la contaminación de la cuenca sino también tienen testimonios y tienen narrativas mucho más humanas para identificar bueno, cómo es que se vive ahí qué es lo que afecta a las poblaciones de ahí más allá de muchas de las informaciones que pueden llegar a ser frías y duras por más que tengan que ver con peces y contaminación del medio ambiente estamos viendo cada vez más que plataformas periodísticas y también de organizaciones sociales o de investigación llegan a ser plataformas de información mucho más amplias que ciertos reportajes y vemos proyectos muy ambiciosos que llegan a tener más información de la que está accesible públicamente este caso de Convoca en Perú justamente identifica las infracciones ambientales y que tienen que ver con la industria extractiva en el país y muchas de esas informaciones la hicieron pública aquí se puede llegar al detalle de cada uno de los casos de cada una de las empresas pero a su vez así como podemos tener ese detalle y que para un usuario especializado es algo muy, muy, muy relevante y puede obtener más información detallada ahí para un usuario no especializado lo que necesita es básicamente que se nos explique qué está sucediendo y en la sección de hallazgos de este proyecto justamente están lo que este grupo de periodistas han descubierto y han indagado y han investigado con base en esta data que no solamente es la explicación per se de lo que dicen estas cifras, estas estadísticas y estos documentos sino que también han hecho todo un labor periodístico justamente para contextualizar, verificar y justamente identificar las revelaciones que cada uno de estos casos están teniendo que muchas veces son aquellos de mayor consumo para usuarios no especializados un ejemplo similar en donde la información es la base de muchos de los proyectos periodísticos es Medicamentalia, un proyecto español que investigó el precio de los medicamentos en decenas de países a lo largo del mundo y si bien tiene una sección de datos muy rigurosa, muy detallada en donde uno puede navegar y explorar diferentes variables de precios y países de muchos medicamentos la parte enganchante para el usuario siempre son las historias entonces algo interesante es que uno puede ir leyendo las historias y puede después si a uno le interesa justamente navegar por los datos y algo interesante y peculiar de este proyecto que nos muestra que muchas veces hay que tomar en cuenta la diferencia entre usuarios especializados y no especializados es que cuando uno llega a la sección de datos y por favor naveguenla primero nos va haciendo ejemplos de cómo deberíamos navegar en este caso la representación de cuántos días de trabajo se toman para comprar ciertas medicinas a lo largo de diferentes países y cuando uno termina esta especie de previo de navegación de una gráfica compleja especializada ya puede uno hacer filtros utilizar filtros y justamente navegar dinámicamente todos esos datos y llegar a explorar diferentes contextos que tienen que ver con medicamentos o con países dependiendo de dónde es el usuario y que es interesante para cada una de esas personas muchos de los elementos que tenemos con datos también sirven para resonar muchas de las conclusiones que ya habremos tenido y cuando estamos ya llevando a nuestros usuarios que saben el tema que les interesa que han leído que tienen los conceptos básicos les podemos dar elementos para que lleguen a sus propias conclusiones este proyecto que se llama fondos de papel de ojo público también en Perú tiene muchos elementos que permiten al usuario explorar y comparar justamente más allá de lo que le dice el mismo texto el texto llega a conclusiones muy fuertes tiene revelaciones periodísticas pero uno como usuario puede justamente navegar esta data para por ejemplo identificar y comparar candidatos, partidos políticos en cuanto al financiamiento que tienen de sus campañas o qué tipo de aportes financieros han tenido en cuanto a su perfil a nivel de volúmenes en diferentes campañas a través del tiempo y aquí estamos repitiendo esta fórmula en donde los datos sí son la plataforma no solamente de la historia del reportaje y de la revelación periodística sino también de esta interacción que podemos tener como usuarios con el fenómeno y en este caso los datos sin necesariamente ser ese usuario gran súper especializado que se puede emocionar y darle sentido a una tabla o a un simulador mucho más complejo existen otro tipo de elementos para poder contar historias por ejemplo están las tradicionales líneas del tiempo que hoy en día es muy fácil generar una porque son ya hay plataformas hay varias plataformas que permiten inclusive llevar la información con imágenes y con links relacionados con diferentes eventos que están ya clasificados a través del tiempo también tenemos muchas herramientas como mapas y el caso de Infoamazonia en Perú y más bien en toda la Amazonía con base en Brasil ha sido muy interesante porque justamente ellos han explorado desde una visión muy periodística pero también muy cartográfica cuál puede ser el rol de los mapas y hay que tener cuidado con los mapas porque la gente después de verlos y emocionarse le da dos o tres clics y muchas veces se pierde por ahí y no regresa uno de los experimentos que ha tenido Infoamazonia de manera recurrente a través del tiempo es poder justamente tener mapas en donde se le puede subir una capa de historias a cada uno de esos mapas así que muchas veces lo que podemos ir viendo a nivel de capas cartográficas por ejemplo en este caso los puntos amarillos los deforestados este de entre 2005 y 2013 o los tonos de verde en materia de el tamaño de la altura de los bosques pues básicamente podemos ir viendo justamente las historias que tienen que ver con esas anomalías y este punto que tenemos en medio es básicamente una historia que tiene que ver con esos puntos amarillos que habla de deforestación en este contexto forestal en este caso en Bolivia entonces aquí vemos que nos pueden servir esos espacios estas interfaces para involucrar al usuario aunque si lo dejamos simplemente sin interpretaciones sin guía pues es muy común que alguien le dé simplemente click a un par de cosas llegue si acaso a un par de conclusiones pero no tendremos la certeza de que justamente o entendió el contexto entero o se involucró completamente en todas las potenciales historias que nos hubiera gustado contarle o que hubiera seguido hablamos hace unos momentos sobre cómo llevar al usuario a explorar y ahorita vimos el caso de los mapas de las líneas de tiempo y hace unos momentos también vimos este proyecto de la Nación Costa Rica sobre la diferencia entre rangos salariales y desempleo en las diferentes profesiones en Costa Rica en donde el usuario explora y llega a sus propias conclusiones esta es una tendencia muy muy vigente en materia de periodismo de datos y muchas veces hay que hacerlo lo más guiado posible el gran riesgo de estar estableciendo interfaces que permitan al usuario explorar es que muchas veces llegan a conclusiones que no sean del todo correctas o muchas veces que no son del todo relevantes aquí un proyecto de ojo público en Perú pero con un contexto latinoamericano en donde cada usuario puede poner justamente sus ingresos y cuántas personas de una familia viven de sus ingresos dependiendo de su país y eso lo compara con el contexto que viven los multimillonarios en América Latina entonces puede hacer una comparación en cuanto a cuál es el nivel de ingreso que uno está poniendo en este tipo de simuladores y compara pues básicamente cuánto tiempo es que un multimillonario latinoamericano pues toma se toma en ganar estos impresos hace visible y hace evidente y uno vive de una manera directa justamente esa diferencia salarial entre cualquiera que no sea multimillonario y un multimillonario latinoamericano y por último acaba dándole contexto justamente a lo que posiblemente ya hayamos vivido después de utilizar este simulador en donde justamente se visibilizan aquellos valores generales sobre pobreza y desigualdad y así como hace unos momentos platicábamos que era muy útil muchas veces llevar al usuario de lo general a lo particular este enfoque lo que está tratando de experimentar es cómo llevar justamente al usuario desde su experiencia algo muy individual muy particular para que entienda también cuál es un contexto mucho más general como en este caso puede ser la pobreza y la desigualdad todo esto a través de un pequeño simulador web que es bastante sencillo muchas veces de programar y en donde el diseño gráfico es clave para que esa experiencia de usuario sea mejor mejor que otros contextos periodísticos termino haciendo referencia a un esquema de narrativas que ha sido bastante vigente en los últimos años a lo largo del mundo que tiene que ver con las redes de poder o los vínculos entre diferentes tipos de información en donde por ejemplo podemos vincular personas con instituciones con por ejemplo empresas y justamente ese vínculo es lo que puede estar haciendo la historia detrás de un escándalo o de una situación en donde podemos ligar justamente quien está detrás de actos de corrupción o tomas de decisiones en diferentes contextos del mundo entonces vemos proyectos como quien manda.es o poderopedia que han justamente jugado con este tipo de redes de poder y algo interesante aquí es que cuando regresamos a esta noción de los usuarios especializados y no especializados vemos que en estas redes muchas veces extremadamente dinámicas y llenas de información solamente aquellos usuarios especializados las entienden y un usuario no especializado por más que pueda ser un tema interesante o un personaje interesante a los tres o cuatro clics básicamente acaba saliéndose esos espacios un ejemplo que establece un una un experimento para poder enganchar mejor de los usuarios con estas redes de poder fue el fotomandón de quienmanda.es que justamente lo que trató de hacer es justamente acercar al usuario a estos personajes que están en las redes de poder pero a través de fotos que son públicamente conocidas de diarios de revistas de moda o de sociales y justamente es aquí donde estos personajes llegan a tener relemancia en materia de las redes de poder cuando uno lee la pequeña nota sobre por ejemplo una fotografía que se tomó una escena o un invento social o público o político pues le hace mucho más sentido el saber quién es quién en esa fotografía y cómo se vinculan esas personas que tan sorprendentemente estaban posando para una foto pero bueno termino con una última reflexión muchas veces dentro de los contextos periodísticos y sociales no estamos acostumbrados a evaluar algo que sí se hace por ejemplo en contextos mucho más comerciales sobre todo a nivel de publicidad o mercadeo en donde muchas veces nuestros bocetos son llevados a usuarios prototipo y justamente se evalúan el tipo de acciones para que se comprenda y para que justamente generen el impacto que se quiere lograr así que una de las grandes recomendaciones es ir probando desde la fase conceptual pasando por los borradores de las historias con nuestros usuarios potenciales justamente para garantizar que no solamente la información se entienda de manera correcta y eso se lo recomendamos mucho a los infografistas por ejemplo sino que también el impacto y el mensaje que se quiere lograr sea el que se busca eso es particularmente relevante si queremos que nuestros usuarios exploren es muy fácil que desde el punto de vista de la producción uno se ponga a inclusive programar y diseñar espacios de interacción pero justamente esa experiencia de usuario debe de ser probada lo más posible con usuarios finales y antes de esta línea tan difícil de entrega que muchas veces estamos corriendo para alcanzar con esto terminamos les dejo una lista de referencias justamente en esta presentación que está disponible para ustedes y cualquier cosa estamos reflexionando justamente sobre cómo narrar datos cómo llevar los datos a diferentes historias cómo aprovechar las plataformas de datos y cómo hacer que diferentes grupos independientemente de su nivel de especialidad tengan contacto con esta información que les permite hacer revelaciones o explicaciones periodísticas más analíticas y más profundas cualquier cosa el equipo de SocialTIC y la comunidad de Escuela de Datos están aquí para intercambiar ideas experimentos y también recomendaciones muchas gracias